Buenos días Earthlings, bienvenidas a mi semana, donde os enseñaré lo que hago pero sobre todo lo que como. Son las ocho y media y he venido a la uni porque tengo reunión con el equipo por la mañana y la verdad es que no soy una persona que desayuna nada más despertarse, de hecho no puedo. Yo simplemente me he traído una botella con agua con limón y una mandarina y ya comeré algo más cuando llegue a casa porque de verdad que tardo bastantes horas en desayunar. Es la una y media, ya he salido, ahora tengo media hora de camino a casa y yo creo que me voy a preparar algo en plan muy grande porque tengo hambre. Voy a ver qué me hago para comer, comeré con mis padres y nada voy a estar un par de horas haciendo cosillas en el ordenador, terminar el acta de la reunión y los vídeos que tengo que subir esta semana. Lleva todo el día sin comer me han dicho mis padres. Me he puesto media aguacate con unos garbanzos, zanahoria, guisantes, champiñones y quinoa. Me estoy tomando un café, que no suelo tomar café nunca a estas horas, pero cuando tengo migrañas me viene muy bien para despertarme y prefiero esto mil veces más antes que un ibuprofeno o cualquier otra medicina. Me voy a poner a hacer cosillas. Mira, yo que siempre utilizo el calendario de Google, está muy bien porque por ejemplo me avisa de que en media hora tengo que estar en el trabajo y así con todas las cosas que pongas. Te avisa media hora antes y bueno, eso está guay. Mirad que moni. Bueno, ahora voy a trabajar que todas las tardes, por si no lo sabéis, trabajo en una tienda vegana, en una carnicería vegetariana de hecho, que vendemos todo lo que puedes encontrar en una carnicería pero en versión vegana. Y nada, justamente hoy he quedado con la persona que está realizando la página web para terminarla entre las dos y ya tenerla lista, que esta semana tiene que estar terminada. Y un snack al que suelo recurrir bastante son los potitos, o sea, me encantan los potitos, realmente es un alimento que normalmente es muy saludable en cuanto a ingredientes y tal. Y no sé, te viene en un tarro, una cantidad chiquitita, así que recurro mucho a ello. Y luego también me he traído un plátano. Estoy muy cansada hoy y no se me han pasado las migrañas. Voy a cenar puré de puerros y unas patatas fritas que creo que me han dicho mis padres que tengo. Y yo creo que me voy a ir a la cama directa porque mañana, por la mañana quiero ir al gimnasio y como sigue arrastrando el hábito de irme a dormir tarde, pues no. Así que... Buenos días, bueno, me voy al gimnasio, ya tengo mi botella de agua con limón, que es que siempre pongo limón en el agua porque me parece mucho más rico, entonces bebo mucho más agua. Bueno, yo siempre que voy al gimnasio vengo ya calentada porque tengo una cuesta así para subir. Os voy a enseñar a hacer mi desayuno favoritísimo y es que es súper rápido. Voy a ver algunos vídeos mientras desayuno y luego a la mañana de hoy la voy a dedicar a grabar vídeos, básicamente. Tengo que hacer dos guiones, tengo que grabar dos vídeos, editar cuatro y también quiero hacer los resúmenes de los vídeos para subirlos a stories. Y ya pronto acabamos con la serie de 30 días, 30 excusas. Así que nada. Voy a terminar este trocito de tofu con estos champiñones, esta mezcla de quinoa con boniato y kale. Y luego también voy a terminar un poco de hummus de pimiento rojo, que me queda aquí, con unos nachos. Jeje. Acabo de terminar de grabar los vídeos de 30 días, 30 excusas. Y Dios mío, he acabado como súper eufórica, estoy muy contenta, siento como que he parido, ¿sabes? En plan, Ale, ya está, lo he dejado ahí, qué guay. Y me he venido a Green Meat a trabajar. Una mandarina y... ¡Wow! Resitas con chocolate. Bueno, ya son las nueve, me voy para casita y me he comprado una pizza de euro para cenar, así que hoy cenamos pizza. Bueno, voy a seguir. Voy a seguir editando vídeos antes de ir a dormir y luego ya paré la cama. Buenos días. Bueno, hoy por la mañana me toca terminar la web de Green Meat. Tengo que redactar una memoria para una subvención y tengo que seguir con los vídeos. Bueno, he estado haciendo cosillas en el ordenador, como os he dicho. Y luego quizás, antes de ir a trabajar, me vaya al parque, que haya lado de casa, porque al monte no me va a dar tiempo a leer un poquillo. Me acaba de llegar un paquete y os lo quiero enseñar. He venido al parque que tengo al lado de casa, antes de coger el coche para ir a trabajar, porque no sé, me apetecía un poco estar aquí. Y al final se me ha ido el tiempo encima y no creo que vaya a leer, pero al menos estar un ratito. Hoy me he traído un plátano y una mandarina. Bueno, algunas os preguntaréis que dónde trabajo, que qué es esta tienda. Y es una tienda donde vendemos productos veganos y concretamente vendemos todo tipo de productos alimenticios que normalmente son de origen animal, pero en su versión vegana. Ya estoy en casa, estamos aquí cenando los tres, aunque no van a salir mis padres, porque vamos a mantener su privacidad. Estoy cenando una sopa de verduras con coliflor y también le he echado quinoa. Y también un poquito de fogras, un paté vegano que está riquísimo. Estoy editando el vídeo para mañana que voy un poco justa y me he cogido un heladito nocturno. Buenos días. Hoy ha habido un cambio de planes, porque Pilar, que es la dueña de Green Meat, no va a poder trabajar estos días por motivos personales. Así que me haré cargo yo de la tienda, tanto hoy como mañana. Iré mañana y tarde. Así que nada, estos días no iré al gimnasio. Pero bueno, yo creo que aprovecharé que estoy todo el día andando así para comer fuera. Con lo cual, todo tiene su punto positivo. Estoy cerrando la tienda, que ya es mediodía, y he quedado con Markel. Hola Markel. Que vamos a ir a comer a un restaurante vegano, y que además, o sea, en Donosti hay cuatro restaurantes veganos, ¿no? Pues solo hay cuatro, y yo, es uno al que nunca he ido. O sea, en cuántos años, siempre voy a los otros tres y nunca he ido a este, así que a ver qué tal está. Bueno, ya hemos terminado. Estoy súper llena y ha estado muy rico, la verdad. Mira que no ha venido antes, o sea, no sé por qué, la verdad. Bueno, y ahora voy a abrir la tienda de nuevo. Me echo un poquito de eura para merendar. Bueno, estoy yendo ya a casa y a ver qué cena hoy, que todavía no lo sé. No sé, no está siendo muy interesante mi día de hoy, ni la semana, la verdad. Siempre me pasa que cuando grabo vlogs, pienso, guau, ¿cómo quedará luego el resultado? Porque es que ni me acuerdo de los clips que he grabado, y no sé, siento que tampoco es tan interesante lo que estoy haciendo. Que no sé, pero bueno, ya me diréis qué os parece o si queréis que haga más vídeos de estos. Buenas noches. Estoy aquí leyendo un poco, que me estoy leyendo la disciplina de emprender. He cenado lo mismo que he desayunado, porque os juro que cuando estoy que no me apetece comer algo, lo único que me entra por el cuerpo o me apetece es eso, leche con fruta y crema de cacahuete. Así que eso es lo que he cenado. Y nada, me voy a dormir. Tengo ganas de mañana. La verdad, me voy a duchar, desayunar, preparar y voy a ir a Green Meat. Aunque antes tengo una reunión importante. Tengo muchas ganas porque después de esa reunión sabré un poco qué va a pasar con mi vida en los próximos meses. Y llevo mucho tiempo esperándola, así que por fin ha llegado. A ver qué tal. Acabo de tener la reunión esta que os he dicho. Estoy como un poco eufórica, no sé, no sé cómo reaccionar. En unos meses mi vida va a cambiar un poco bastante y ya os lo iré contando en el momento que sea adecuado. Pero no sé, que tengo muchas ganas y de que viváis este proceso también conmigo. Bueno, es la hora de comer y voy a ir a Mapa Verde, que ya sabéis que es mi restaurante favorito de Donosti. Y además hoy creo que es cuando una amiga empieza a trabajar en Mapa Verde. Leiré, creo que empieza hoy, no sé, a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me voy a comer una galleta, que tiene harina integral de trigo, margarina vegetal, fructosa, almendra y chocolate. Chocolate. Bueno, son las 10, yo debería estar ya en casa, cenada y todo, pero ha venido un cliente a la tienda que no lo había visto nunca. Nos hemos puesto a hablar y una cosa ha llevado a la otra y tal y hemos acabado hablando de emprendimiento, de la vida, no sé, como cosas muy interesantes. Y nos hemos tirado dos horas ahí hablando, o sea, además justo creo que es una conversación que ha llegado en el punto idóneo en este momento de mi vida. Y no sé, estoy muy agradecida, la verdad. Que el pobre está lleno de heridas por la enfermedad. Buenos días, se me ha ido un poco la mañana, porque son las 12, también porque me apetecía, simplemente me he despertado y he querido desayunar súper tranquilamente. He estado con mis animales, he estado también con mi padre y con mi madre, pues tranquilamente hablando y quería ir al gimnasio, pero se me ha alargado, así que lo que voy a hacer es hacer un poco de abdominales y glúteo aquí en casa para no quedarme sin hacer nada. Voy a editar un vídeo rápidamente porque hoy, bueno, hoy el fin de semana me voy a Vitoria con Miquel y tengo que coger el bus enseguida. La verdad voy, los sábados siempre voy con prisa, porque me tomo la mañana muy tranquila y creo que lo puedo hacer todo, y no, pero bueno. Tengo una habilidad increíble para limarla, para coger el bus, pero siempre lo cojo, pero siempre voy limándola. Y bueno, la verdad es que como iba con el tiempo encima, pues no me he hecho nada para comer, así que me cogeré algo en la estación de buses, que hay cosas veganas, espero que me dé tiempo. Esto es una semana, mi vida es real, y a veces pues se me pasa a comer, o me pasa esto. ¡Suscríbete al canal! mirad como están las pobres aquí encerradas todo esto por un puto huevo que no necesitamos para vivir qué rabia me da ver estas cosas de verdad nos hemos pasado por el lidl para comprar el joder parece publicidad a tope para comprar helados veganos buenos días miquel estamos aquí de mañana de domingueo total y vamos a comer ahora unos garbanzos y no sabemos si algo más porque yo creo que me voy a llenar con esto solo y por la tarde vamos a ir al cine a ver la de cómo entrenar a su dragón que me encanta me encanta esa película me encanta la peli la serie y todo para mí que me gusta la peli bueno no está bueno te ha gustado voy a cenar arroz integral con zanahoria con guisantes champiñones cebolla tomates cherry y salsa de soja bueno pues esa ha sido mi semana la verdad es que nunca había hecho un vídeo de una semana conmigo y bueno aunque sea un poquito largo a mí me ha gustado espero que os haya gustado también y quería enseñar un poco la realidad porque sí que es verdad que bueno no soy perfecta y comiendo tampoco tengo días en los que como muy bien otros días en los que no sé no apetece cenar o que casi todo lo que como en un día es una pizza y una hamburguesa y nada que todavía me queda mucho por aprender y de hecho si tenéis algún consejo sobre cómo mejorar yo estoy súper abierta a todo y ya os digo podéis coger ideas de recetas de lo que habéis visto pero que no me tengáis en cuenta porque yo no soy profesional de la alimentación ni nada del estilo y también la realidad sobre sin más sobre mi vida y el día a día porque tampoco es nada del otro mundo y nada que si os ha gustado y queréis que haga más vídeos de estos darle a like para que yo vea que que gusta y que queréis más un abrazo enorme y nos vemos el próximo abur